La Iglesia Con Él no habrá tristeza, el gozo es permanente, viviendo en la grandeza, eterna de su amor Esta fiesta se llama, las bodas del bodero, donde Dios y su pueblo se unen en amor Él te lave sus botas en la sangre de Cristo y su nombre está escrito en el libro de Dios Disfrutará las bodas, gozará del banquete y vivirá por siempre en grande bendición ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!